Tras 11 sesiones de preparación, 24 emprendedores de diversas empresas del cantón culminaron los cursos que se les brindó para dar un paso adelante en su intención de crecimiento. Durante todo el tiempo se les brindó trabajo en clase, labores de campo, en sesiones de un promedio de 7 horas diarias. En el Centro Comunal de las Mercedes de Cajón en Pérez Celedón fue la última sesión en una actividad que tuvo todo el apoyo de la promotora de comercio exterior. Hoy estamos acá finalizando un proceso que tenemos ya varios sábados de estar llevando, donde Procomer nos han venido capacitando durante diferentes sábados. El proceso que hemos estado llevando acá es sobre todo el plan para darle forma a nuestras empresas. Hace varios días que Procomer nos viene apoyando y nos viene enseñando de cómo darle forma a nuestra empresa y poder visualizarnos para exportar nuestros proyectos. Por este curso que nos han dado de muchísima importancia para poder aprender más, me siento contento porque ya he recibido tamaño de conocimiento, aunque diría que nos falta más, es un curso muy bueno, un poco rápido, pero sí tenemos la fe que lo vamos a aprovechar. Y bueno, agradecerle a todos los profesores que nos han estado acá dirigiendo el curso, que ha sido muy bueno y esperamos que no sea el último. Estamos recibiendo una capacitación para aprender a llevar a cabo todo el proceso de creación de la empresa con diferentes empresas que queremos agradecer. La capacitación ha sido muy importante para nosotros, porque hemos aprendido a desarrollarnos como empresarios, a recibir mucho conocimiento sobre todo el proceso que hay que llevar para desarrollar una empresa. Este grupo se graduará en el marco del Encuentro Empresarial Brunca, que se desarrollará el próximo viernes en Pérez Celedón. ¡Gracias!